Bueno, ya está la escoba aquí limpia Ya está todo listo por aquí A ver, uy ¡Uy! ¡Hay rayos! ¡Hay rayos! ¡Rayos y retruécanos! ¡Madre mía! Va a empezar a llover Vale, será mejor que me vaya a dormir Será mejor que me vaya a dormir, a ver ¡Uy! ¡Uy! Vamos a dormir A ver... ¡Ay, Dios mío! ¡Miau! 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 ¡Rius! ¡Rius! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero, pero, pero! ¡Ayúdame! ¡No es real! Si no lo ves, no es real Si no lo ves, no es real ¡Pero que está lloviendo y hay rayos! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué le dices? ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Oh, gracias! ¿Qué haces? ¡Oh, aquí está calentito! ¡Oh! ¡Hay velas! ¡Ay, qué calentitas las velas! Están apagadas, las velas están apagadas Es que llevo mucho tiempo sin estar caliente Y pues creo que me ha afectado el cerebro, ¿sabes? Mira, va, te voy a dejar pasar la noche aquí Pero mañana por la mañana, puerta y para afuera, ¿eh? Bueno, vale, vale Venga, vamos, a dormir tú en el suelo, que eres un gato Venga, y fuera, que no te quiero volver a ver más, ¿vale? ¿Pero por qué? Oye, y que está muy calentito, yo me quiero quedar Y si te... y si te enseño a construir Eh, yo te puedo dar mucho... ¡Te puedo atrapar las ratas si quieres! ¡Un gato! ¿Cómo me vas a atrapar las ratas? ¡Tú a mí! ¡Que yo soy un pollo! Y las ratas no se acercan aquí a donde los pollos Que sí, que sí, que seguro que están escondidas en el tejado En tu casa, en los escondites... ¡Mi casa no hay ratas! A ver, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer por mí entonces? ¿Qué me puedes enseñar? A ver, venga, va, dime, dime, venga, dime Podemos construir una casa para mí ¡Claro! ¡Una casa para un perro! ¡Claro! ¡Una caseta para un perro! Podríamos hacerlo, claro, claro ¡No, no! ¡He tenido! ¡Claro! ¡Muy buena idea! ¡Muy buena idea, Zenith! ¡Calla! ¡Que no! Mira, ayúdame, ayúdame, Zenith Vamos a construir la caseta Ven, 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 ven ¡Se calla! Venga, vamos Mira, 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 ayúdame a romper el carrito este Ay, bueno, ya lo he roto yo Mira, toma, llévatelo en la parte de atrás Vale, quiero que lo pongas en la parte de atrás ¡Uy, qué bien! ¡Qué buena idea has tenido! ¡Hasta una idea genial! ¡Venga, Zenith, estás ya listo! Sí, ya lo he recogido Pero es que te tengo que decir algo No me pides a construir Venga, vale, sí, perfecto, Zenith Lo de la caseta estaba muy bien Ven, mira Vamos a hacer una caseta ¡Ese perro, no! ¡Que soy un gato! Que está perfecto, está perfecta La caseta, claro La caseta de perro está muy bien Para que venga a vivir aquí alguien, claro Es que eso está perfecto Uy, me he caído ¡Para de construirlo! ¡Que soy un gato! Que no pasa... Que me de... A ver, Zenith No quiten los bloques No quiten los bloques Es que no te comprendo lo que quieres decirme No pasa nada, Zenith Eres un gato y no te entiendo Si es que es normal que no te entienda Es normal Tú no te pongas nervioso, ¿vale? Ven, rompeme este bloque Si quieres romperlo, que es bloque... ¡Rompe este! ¡A Zenith! ¿Eh? ¿Me has dicho tonto? No, no, no te he dicho tonto He dicho que eres muy inteligente Rompe este bloque Y que has tenido muy buena idea Haciendo una caseta de perro Claro Pues pon tú el techo ¿Quieres poner tú el techo? Una puerta así De una valla Y la ponemos aquí Claro, para la caseta del perro A ver, el tejado Falta... Falta el tejado arriba Ah, sí Vale El tejado Que termine en punta Clara Zenith Pero es que yo no sé De casetas de perro Te estoy diciendo que soy un gato Aquí, anda, hazte un hacha con esto Pesado Hazte un hacha Ay, perdón Uno más Vale, voy, voy Hazte un hacha para romper esto de aquí Y ahora, así Claro Esta sí es una caseta de perro Bien bonita Esta sí Claro Venga, vamos Rompe ya la madera Que quede bien esto Venga, así Así Y la de atrás La de atrás también Aquí, aquí detrás La de atrás también Así, ¿verdad? Aquí, esta Ahí, ahí Pero que me he llenado esto de madera Seguro que has sido tú ¿Por qué? ¿Ha sido tú? ¿Qué ha sido tú? A mí no me culpes Ay, Dios mío Pero, a ver Una cosa te iba a decir Has puesto La arcilla con que se rompe Con pico, ¿no? Sí Pues que Haz un pico Venga, haz un pico Vete dentro y haz un pico Madre mía No tiene ni idea Este chico No tiene ni idea De coger las cosas Yo no sé ¿Para qué leches le digo que me ayudes? Le tenía que haber echado Si es un gato Y ya está Madre mía Ya está, ya tengo el pico He usado el diamante que tenías ahí No te importará, ¿verdad? Uno me quedo yo con este pico, ¿vale? ¿Pero por qué usas mi diamante? Que era para romper la arcilla Es por una buena causa Pero, a ver He hecho uno de piedra Ahora he perdido todo el diamante Que va Aún te queda uno Que sirve para una pala Lo más importante de Minecraft Estaba Estaba ahorrando el diamantito Para regalárselo a Mai Bueno, venga Entra a tu nueva casa Entra a tu nueva casa Mike es un perro, ¿no? Sí Yo soy un gato Bueno, pues Va, haces una tachita de gato Y haces el diamante No, no, no ¿Es un gato? Claro Tienes toda la pinta Tienes toda la pinta de perro No tienes cola ¡Cola! ¡Te veo la cola! ¡Mira mi skin! Un gato De esos que ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¿Por qué tienes miedo? ¡Un gato! ¡Tranquilo! Yo no, yo no Yo no mato pollos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Tiene! ¡No! ¡Hala! Ya está Ya no hay gato que valga ¡Lalalalalalalala! ¡Lalalalalala! ¡Lalalala! ¡Lalalalalalalala! ¡Lalalalalalalala! ¡Lalalalalalalalalala! ¡Lalalalalalalalalalala! ¡Lalalalalalalalalalala! ¡Lalalalalalalalala! ¡Aaah! A ver a Zenith Entonces Me estás diciendo Que tú eres un gato Sí Y en esta caseta Solo viven perros Claro Ah bueno Mira Vamos a hacer una cosa Ya que estamos Ya que estamos Mira Vamos a hacer que viva Mike Aquí dentro ¿Qué te parece? ¡Ah! Pues sabes que Antes he atrapado a Mike Con una poesía, soy un entrenador Pokémon Le he atrapado con esto Eso es un huevo ¿Quieres que lo intente contigo? No, no, tir Pon, 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 pon a my Mira, 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 ¿ves el huevo? Lo veo Se ha abierto la... un momento Espera ¿Ves? Ha salido El perro de... ¿Ves? Es que yo entreno mucho a los perros Ha salido un perro Yo soy el entrenador de perros Aquí sí, Mike Aquí tú me amas ¿Y qué me amas? No, no, habla, no hablas mudo Está mudo, está muy... No me recuerdas, soy tu gatita Bueno, Zenix, ahora que ya está todo terminado Has limpio las ratas Hemos construido esto Ya te puedes ir Venga, venga, adiós Pero, pero, Rius Que te ayudo con la caseta No, 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 no Te ayudo con todo esto Que fuera, gato Fuera, fuera Porque a perros y los perros no molan Adiós Un gato es mejor Que te vayas Pero, ya Pero, 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 Rius ¿Qué? No, no me mire así No, esa mirada no No, esa mirada no Vale, te quedas a dormir Pero en los pies de mi cama ¡Pauro! Ah, vamos Venga, piensao Gato, piensao ¿Qué tú eres este, tío? Le voy a robar todo el dinero Que tiene en su casa ¿Qué has dicho? Nada, he dicho Que te voy a ayudar con todo Muy bien Venga, buenas noches No, 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 no